¡Llevo! ¡Machuco! Hay en mi pueblo una chica, linda como el sol al amanecer Y todos le dicen María bonita, pero al escucharla van a saber Que ella será preciosa, pero es muy orgullosa María, María, María la orgullosa María, María, María la orgullosa María, María, María la orgullosa Ella se viste de negro Chochimini y faldas le quedan bien Baila con la banda, se mueve como nadie Ella es mi coqueta, pero también Ella será preciosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la 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 Orgullosa Mari, Mari la Orgullosa Mari, Mari, Mari la Orgullosa Mari, Mari la Orgullosa Mari, Mari la Orgullosa